Buenas tardes jóvenes del tercer año de secundaria de nuestro querido San Juan Bosco. Bueno, hoy desarrollamos el curso de desarrollo personal y cívica. Bueno, nuestro tema de la semana, la afectividad y la sexualidad. Ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no?, que es la sexualidad, pero bueno, vamos a recordarle a los chicos. La sexualidad es una dimensión propia de la persona humana que se manifiesta a lo largo de su vida. Constituye una fuente de bienestar que enriquece la vida personal y que repercute en la vida familiar y social. La Organización Mundial de la Salud ha definido la salud sexual como la integración de los aspectos físicos, emocionales e intelectuales del ser sexual por medios que enriquezcan a la persona y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Esta definición enlaza los conceptos de salud y sexualidad, ya que no se puede alcanzar la salud integral sin el desarrollo pleno y armónico de la sexualidad. Este desarrollo solo será posible si no existen situaciones que pongan en riesgo la salud física, psicológica y social de la persona. Hemos visto también las características distintas de la sexualidad. Tenemos en primer lugar, por ejemplo, el placer, el afecto o amor, la comunicación, la creatividad y la ética. Ya lo vimos en la plaza anterior. Ahora pasamos a ver otro tema muy importante. A ver cómo es la identidad sexual. Y vamos a ver dentro de ello los componentes de la identidad sexual. Vemos lo que es la identidad sexual. La identidad sexual es el proceso mediante el cual las personas se afianzan en su condición de varones o mujeres. y en el que determinan su comportamiento como seres sexuados. La identidad sexual es parte de la identidad personal y posibilita reconocernos, aceptarnos y actuar como seres sexuados y sexuales. Se constituye desde el nacimiento, pero se consolida paulatinamente durante la adolescencia. Cuando nos habla de seres sexuados, nos está hablando de la relación, de la amistad que tenemos entre varones y mujeres. Y sexuales, nos está hablando cuando hay una atracción hacia la otra persona. Pero la sexualidad, cuando tú lo sabes llevar de manera sana, es buena. O sea, cuando ambas parejas se respetan, ambas parejas se quieren, quieren su cuerpo. ¿No? Ambos se quieren. Y quieren llevar una vida sexual sana. El ser solamente enamorados, más no pasar a cosas de grandes, a cosas de adultos. ¿Ya chicos? Entonces vamos a ver los componentes de la identidad sexual. La identidad sexual tiene tres componentes. ¿Ya? Así lo desarrolla o lo manifiesta el Ministerio de Educación. Vamos a ver cuáles son esos componentes. El sexo, el género y la orientación sexual. A ver, vamos a ver cada uno de ellos. El sexo es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos. Que los define como hombre o mujer. El sexo viene determinado por la naturaleza desde el nacimiento. ¿No? Cuando una mamá da a luz, le preguntan, ¿no? ¿Cuál es el sexo de tu bebé? Dicen, no, no, nació varoncito, no, nació mujercita. ¿Ya? Ese es el sexo. El género son roles y conductas atribuidas por las diferentes sociedades y culturas a hombres y mujeres. Entendidos desde una dimensión sociocultural y no exclusivamente biológicas. Dicen que género, género femenino, género masculino. Tenemos lo que es la orientación sexual. Es la atracción emocional, afectiva y sexual hacia otra persona. No es una elección voluntaria que una persona hace en un momento y luego lo cambia. Es más bien el resultado de una compleja interacción de muchas circunstancias a lo largo de la vida. La orientación sexual puede ser aspectos biológicos, cognitivos y del entorno. ¿Y ese tema, chicos, sobre la orientación sexual? Por ejemplo, la edad de 10, 11. No puede ser también antes. ¿Ve? Hay un momento, no sé, quizás ustedes han sentido, no todos lo sienten, por supuesto. Que quizás han estado confundidos con su sexo, ¿no? Han estado quizás atraídos por el sexo opuesto o puede ser por el mismo sexo. Eso es una experiencia que a veces los jóvenes atraviesan, ¿no? Que hay muchos dicen, no, a ver, vamos a ver qué se siente. Vamos a experimentar, dicen, ¿no? Pero esta es a la edad de 10, 11 quizás años. No, 9, 10, 11, 12 años. Y muchos chicos, de acuerdo al entorno, en lo que se encuentran, al entorno, más que nada, de amigos, pueden experimentar ello, ¿no? A muchos, pues no van a decir, ay, tonterías, me estás hablando, ¿no? Pero hay otros que van a decir, ¿no? Que se sienten quizás ahí atraídos. Por querer experimentar, es solo experimentar. Ya, entonces, ahí, pues algunos dicen, no, 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 para mí no, conmigo no va esto. Hay otros dicen que, uy, están en duda, que sí, que no. Pero a lo largo de los tiempos, a lo largo del tiempo van viendo, ¿no? Si sí o si no. Y vuelven a ser lo que eran, ¿no? Ya, chicos, vamos a ver los roles de género. El aprendizaje de los roles de género se instaura a partir del trato diferenciado que se otorga a niños y niñas. Para muchas personas, los roles sexuales tradicionales son adecuados. Sin embargo, también es beneficioso que estos se flexibilicen. Todos necesitamos ser independientes y asertivos para desarrollar una elevada autoestima y alcanzar el éxito. Y todos necesitamos desarrollar nuestras relaciones interpersonales, expresar nuestros efectos y mostrar preocupación por los demás. Esto en el caso de las féminas, ¿no? Del sexo femenino. En el caso del sexo masculino, nos dice que todos necesitamos ser independientes y asertivos para desarrollar una elevada autoestima y alcanzar el éxito. Esto es en el caso de las características masculinas. ¿Ya? Pasamos a lo que es los estereotipos sobre la sexualidad. Los estereotipos son creencias muy simplificadas y ampliamente difundidas acerca de las características de un grupo de personas. Generalmente, implican prejuicios que son muy difíciles de cambiar. Los estereotipos más comunes están relacionados con los roles de género o la orientación sexual. Aparecen en la literatura y los medios de comunicación, así como en los chistes y las anécdotas que describen personajes y situaciones predecibles relacionadas con la sexualidad. Por ejemplo, sobre los roles de género. Tratan a los roles de género tradicionales como si fueran verdaderas diferencias. Por ejemplo, los hombres no le temen al peligro. Dicen, ¿no? Los hombres no le temen al peligro. El siguiente ejemplo, sobre la orientación sexual. Hacen suposiciones sobre la conducta de homosexuales y bisexuales, pero también heterosexuales. Por ejemplo, se puede presentar a los hombres homosexuales como promiscuos, aseminados y trígolos. Entonces, esto va en el caso de los estereotipos sobre la sexualidad. Ejemplo de roles de género en el juego. En el caso de los varones, dice, se los alienta a participar en juegos grupales y al aire libre para que adquieran fuerza y destreza. Con esto se busca la integración entre ellos. En el caso de las mujeres, se les alienta a realizar juegos relacionados con lo doméstico o con el arreglo personal. Lo que promueve actitudes pasivas, emotivas y dependientes. ¿Ya? Esto pues es un largo trabajo en el cual los papás somos los que, ¿no? Este, que tienen uso de razón nuestros hijos, le tratamos de incentivar, ¿no? A nuestros hijos. Por ejemplo, en el caso de los varicitos, el papá es el que dice, no, no, mi hijo tiene que ser macho, él es el varón, él tiene que ser fuerte, ¿no? Se le alienta a que ellos tengan fuerza y destreza. Con esto están buscando la integración entre ellos. Ahora, en el caso de la mujercita, la mujercita, ¿no? Se le cría de diferentes maneras. Se le da más cariño, se le ingríe más, ¿no? Si se cayó, ay, mi hijita pobrecita, se cayó, a ver, ven, te voy a ayudar. Pero a cambio, a los varones, no, ¿no? A los varones, desde pequeñitos, ¿no? Le decimos, párate, párate, valiente, valiente. Te has caído, ven, no, no te dices nada. Pero a las mujercitas, no, ¿no? A las mujercitas, ay, pobrecita, mi hijita, a ver, hijita, ¿qué te ha pasado? A ver, ¿qué te has hecho? ¿Qué te has lastimado? ¿No? Es muy diferente el trato, ¿verdad? A cambio, a los varones, como pueden ver, ¿no? Que no, ellos son machos, ellos son fuertes y tienen que crecer como tal. ¿Verdad? Ya, chicos, entonces, eso es con respecto a los estereotipos sobre la sexualidad. A ver, pasamos a ver, otro tema también muy importante, como es el comportamiento sexual adolescente. A ver, veamos. Los adolescentes. La adolescencia es una etapa en la que se experimentan nuevas e intensas sensaciones sexuales. Los adolescentes expresan su sexualidad a través de conductas sexuales, como el autoerotismo o la relación sexual. Esto implica una nueva tarea de desarrollo, conocer y controlar los impulsos sexuales y desarrollar actitudes que conduzcan a una vivencia plena y saludable de la sexualidad. Para resolverla con éxito, el adolescente necesita la orientación de adultos, de confianza, en este caso, los padres, maestros o consejeros, que estén bien informados y puedan orientarlos. ¿Ves? Siempre el joven o la señorita va a tener, ¿no? Muchas interrogantes. ¿El por qué yo soy así? O el por qué me gusta esto. Y es bueno, pues, que tengan una cercanía, bien a sus padres, ¿no? O bien a la persona en la que ustedes confían, para que puedan salir de todas estas dudas que ustedes pueden tener, ¿no? Y esto se va pues a hablar, oye, y hay otros que no aceptan, ¿no? No aceptan, pero a veces el interior, a veces manda otra cosa. Pero, ¿no? A veces la actitud también manda otra cosa. Pero, bueno, esto se ve y esto no necesariamente se hace con la ayuda de una persona mayor, ¿no? Para que a ustedes les pueda orientar en lo que sea necesario. Vemos otro tema que también es importante, implicancias de la conducta sexual adolescente. El despertar sexual trae consigo retos que requieren un manejo reflexivo. Uno de esos retos es tolerar y controlar la presión de los impulsos sexuales. Otro está relacionado con la responsabilidad y las consecuencias que la sexualidad trae consigo, ¿no? En el caso, ¿no? Por ejemplo, el embarazo no deseado. La formalización de vínculos que no son profundos ni comprometidos. O la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Esa son lo que implican cuando una persona ya, ¿no? A la edad de ustedes, por ejemplo, tienen relaciones precosas con sus enamoradas o enamorados, ¿no? Y eso conlleva. Esos son los resultados del cual ustedes van a tener esa implicancia, ¿no? Ese resultado, ¿no? O bien la señorita, ¿no? Va a quedar embarazada precozmente. O bien el jovencito se va a convertir en padre, ¿no? Muy joven. Y van a tener que asumir, ¿no? Y van a tener que asumir con sus emociones sexuales. Y van a tener que asumir con sus emociones sexuales. Ya muchos adolescentes deciden asumir conductas de control frente a sus impulsos sexuales. Postergando su iniciación sexual hasta estar preparados. Otros inician su vida sexual con las precauciones debidas e informándose adecuadamente. Pero también existen quienes inician sus relaciones sexuales como resultado de presiones sociales. Y luego sufren problemas como el embarazo no deseado que les impide disfrutar plenamente de su adolescencia. Por ello es importante que los adolescentes aprendan a tomar decisiones basadas en la información científica y en los valores éticos personales. O sea, que no lo hagan con presión, chicos. No hagan porque en el caso de los varones, ¿no? Ay, mi amigo Junior me dijo, uy, si no, si no, este, tiene relaciones con tu enamorada, no eres varón. ¿No? Esa es la clásica de los chicos. Ok. O David me dijo, no, si no te veo, o si no tienes algo con tu pareja, dejas de ser David, ¿no? No. Esa es dice yes, amigas. Ustedes tienen que estar preparados para ello. No es que van a dejar de llegar por el amor. Si no lo van a hacer, no es que van a dejar de ser más varones. No, todo el contrario. El ser caballero es bueno. El respetar a tu enamorada es bueno. Está bien, no es porque eres un tonto, porque eres menos varón. No, no, definitivamente no. En el caso de las señoritas, si un chico te respeta, si un chico te quiere de verdad, nunca te va a proponer cosas malas. Siempre te va a llevar por un buen camino. Te va a querer, sí, a su manera, pero sin pedirte cosas malas. Esto trae consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias? El embarazo. El embarazo prematuro en la edad de 12, de 13, de 14 años, 15 años. ¿Qué van a hacer convirtiéndose en mamás? ¿No? Porque hay muchos de ellos, hay muchos chicos que no, le dicen, la chica se enamora y los chicos eso aprovechan. Ah, si no estás conmigo, te dejo. Y muchos chicos caen, caen, caen y dicen, no. Se llama chantaje. Es cierto, es que Junior me va a dejar si no estoy con él. Ok, Junior. No hay que caer en Junior. No hay que caer en Junior. No hay que caer en Junior. Es un ejemplo que estoy poniendo, chicos. Ya, a ver, para terminar quiero compartir una, a ver, una lectura con ustedes y escuchen bien. Ya, estamos muchísimo en función. Dice, ¿cómo combatir los estereotipos de género? Los niños, al comienzo de la adolescencia, ya tienen, en la mayoría de los casos, una imagen bastante definida de los roles de los géneros. Independientemente de que crezcan en sociedades ricas o pobres, liberales o conservadores. Este es un estudio publicado en la Journal of Adolescent Health. Hemos descubierto que los niños ya tienen interiorizados a una edad muy temprana los mitos de que las mujeres son frágiles y los hombres fuertes e independientes. Dijo el director de Global Early Adolescentes Studio, Robert Bloom. Estos mitos son reforzados interesantemente por todas las partes. Por los hermanos, los compañeros de clase, los profesores, los padres, los educadores, los familiares, los clérigos y los entrenadores de los deportes. Explica, si los niños tratan de liberarse de estos roles, corren el riesgo de padecer consecuencias negativas, sobre todo los niños. Estos sufren acoso, intimidación e incluso ataques físicos. Los investigadores advierten de que la camisa de fuerza de los roles de los textos esconde riesgos para la salud, tanto para los hombres como mujeres, pero en especial para las chicas. Los investigadores observaron que sus conclusiones respaldaron trabajos interiores que revelaron que durante la adolescencia el mundo se expande para los niños y se contrae para los niños. Las chicas se enfrentan a muchas normas con relación a su cuerpo, que se suponen que sirven para protegerse. No obstante, estas exigen también un comportamiento sumiso, destacan los autores del estudio. Por el contrario, se suele animar a los niños a descubrir el mundo más allá de la puerta de su casa. Los niños en China e India contaron que se espera de ellos que sean fuertes como un héroe. Sin embargo, según el estudio, esto provoca que los hombres sean más propensos a un comportamiento peligroso o arriesgado. Tienen más probabilidades de volverse adictos a las drogas y de morir en un accidente. Según los investigadores, el estudio constata descubrimientos anteriores de que con el comienzo de la pubertad, el mundo se amplía para los hombres y se reduce para las mujeres. Las jóvenes, entonces, esta lectura he querido compartir con ustedes como reflexión para cada uno. Bien chicos, entonces, ha sido el tema de la semana, la afectividad y la sexualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!